¿De dónde viene nuestro miedo al dinero? Conectarse con el dinero pareciera ser algo muy fácil, pero en realidad es un tema tremendamente complicado, en especial para los países latinoamericanos, ya que han sido particularmente ultrajados. El problema de no poder conectarse con el dinero tiene sus raíces en ese constructo nocivo del pensamiento que nos hace tenerle miedo a la riqueza y que procede de la época en que fuimos colonizados por los españoles. Es un peso tan grande y profundo que se ha investigado mucho para poder comprenderlo totalmente. Vayamos al 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón llegó con sus tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Todos estaban tripulados por hombres que no eran precisamente la mejor muestra de la sociedad española. Llegaron por error a nuestras tierras porque su destino real era encontrar una mejor ruta para llegar a las Indias y solo hasta 1507 se dieron cuenta de que habían descubierto un nuevo continente, que fue nombrado en honor a un cosmógrafo florentino al que se le atribuye en mérito del descubrimiento del nuevo mundo, Américo Vespucio. La verdad es que el continente ya había sido descubierto mucho tiempo atrás, pues se cree que la presencia humana había llegado a este lado del planeta 14.000 años antes que los españoles. Aquí habitaban grandes pueblos indígenas, como los mayas, los aztecas y los incas, con culturas muy desarrolladas en aspectos como la agricultura y el comercio. Los españoles que llegaron con Colón, de quien se cree que murió sin saber que había encontrado un nuevo continente, y los que fueron arribando después, empezaron el proceso de colonización del nuevo territorio en nombre de la corona española, al igual que lo harían después otras potencias europeas de la época, como Portugal, Inglaterra, Holanda y Francia. Desde ese momento empezó un desastre en el que morirían miles y miles de indígenas a manos de los conquistadores, quienes estuvieron dispuestos a aplicar contra los nativos las más crueles formas de tortura para quedarse con sus riquezas. El oro y la plata, que para las comunidades ancestrales habían sido un elemento para conectarse con sus divinidades y con su campo espiritual, se convirtieron en un botín al que todos querían acceder para llevarlo a Europa. Durante los 300 años que duró el proceso de colonización, dejó grabado un mensaje muy fuerte que perdura hasta nuestros tiempos, dinero es igual a desgracia. Esa premisa, que parece tan simple, es una construcción compleja que históricamente implicó muchas cosas. Y sin embargo, debemos entender que en la actualidad estamos en otra realidad y ese legado de miedo a la riqueza debe ser transformado para buscar mejores realidades y oportunidades que nos permitan conectarnos con el dinero, con la abundancia y la prosperidad. Hay un libro extraordinario que explica a la perfección por qué el colonialismo y la forma en la que se desarrolló en cada territorio es una causa de pobreza en las diferentes regiones del mundo donde hubo un tercero explotando sus recursos y a su gente. Ese libro se titula ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, y fue escrito por Darren Asamago, un profesor de economía del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y James A. Robinson, politólogo, economista y profesor en la Universidad de Harvard. ¿Por qué las instituciones de Norteamérica son más exitosas en lo económico que las del resto de América Latina? La respuesta a esta pregunta se encuentra en cómo se formaron las distintas sociedades en el inicio del periodo colonial. En aquel momento, se produjo una divergencia institucional cuyas implicaciones todavía perduran. En adelante los autores se dedican a explicar el modelo de los conquistadores como Juan Díaz de Solís, en lo que hoy es Argentina, y Hernán Cortés, en México, quienes sumieron a los indígenas presentes en el territorio a condiciones de tortura, dolor y miseria con el fin de extraerles toda la riqueza que tenían. Con este abuso que ejercían los españoles sobre los que eran los dueños reales de la tierra, cualquiera empieza a ver la riqueza como una maldición. Cuando llega un hombre con una pistola y te dice, si no me das el oro te mato, o violo a tu hija, a tu esposa o a tu madre y también las mato, lo más lógico es que ese material que antes era un bien preciado y que te servía además como un elemento para conectarte con la espiritualidad, pasa a convertirse en una desgracia, en algo que entregar o esconder porque si no van a acabar con los tuyos y con todo lo que quieres. Y es que los conquistadores no se contentaban sólo con extraer los materiales preciosos sino que también tenían una fascinación horripilante por la tortura y las violaciones a lo que hoy conocemos como derechos humanos. Tanto miedo le tenían a ese concepto que, por ejemplo, cuando Antonio Nariño, un mestizo colombiano, tradujo la proclamación que habían hecho los franceses en su revolución sobre los derechos, los españoles lo metieron durante años en la cárcel. Los conquistadores atacaron todo el sistema de la prosperidad y abundancia, familia, salud, amigos, tiempo, espiritualidad, sabiduría, energía, entre otros, con el único objetivo de obtener el dinero a partir de someter y vulnerar al otro. Entonces, se dispararon cada una de las armas. Reinaba el miedo. Era como si todo el mundo se hubiera tragado el corazón, así describió Bernardino de Sahagún, religioso franciscano del siglo XVI, el modelo de colonización española en América. Ese proceso partía por tomar secuestrado al líder de cada tribu para pedirle a sus súbditos no sólo los metales preciosos sino también comida, tributos y esclavitud mientras, además, los iban convirtiendo a todos a la religión católica, que también es otra de esas instituciones que influyen en el miedo al dinero, pues de entrada te dicen que un rico no podrá entrar al reino de los cielos, no obstante que esa iglesia haya sido durante siglos una de las instituciones más ricas del mundo. Es así como el legado de la colonización se manifiesta en dos vertientes distintas, por un lado, la que se produjo por coacción en los indígenas cuando veían que la riqueza era sinónimo de desgracia, por otro, la de los españoles, que no entendían que el dinero forma parte de un sistema más grande que debe ser orientado hacia la prosperidad y la abundancia. Empecemos por la primera raíz de este problema con un fragmento de un escrito de Bartolomé de las Casas, fraile dominico de la época de la colonia y defensor de los indígenas, citado por Acemoglu y Robinson en su texto, en el que describe la tortura a la que eran sometidos los nativos, danle el tormento del tracto de cuerda, echabanle cebo ardiendo en la barriga, ponían a cada pie una herradura hincada en un palo, y el pescuezo atado a otro palo, y dos hombres que le tenían las manos, y así le pegaban fuego a los pies, y entraba el tirano de rato en rato, y le decía que así lo había de matar poco a poco a tormento si no le daba el oro. Esas siete líneas son suficientes para entender por qué para nuestros ancestros indígenas el dinero y la riqueza eran igual a desgracia. Ese era un temor racional producto de las barbaridades que cometían con ellos por quitarles sus riquezas, su historia y sus tradiciones. Probablemente allí haya nacido la frase, prefiero ser pobre pero feliz. Los colonos estaban dispuestos a hacer literalmente lo que fuera a cambio de obtener los materiales preciosos la comida y a implantar sus costumbres en los nativos. Por eso sus amenazas quedaron plasmadas en la historia de América Latina de otra manera, riqueza es igual a muerte y violación. Los nativos que se negaban a obedecer a los conquistadores eran castigados con una muerte horrible para que los demás no se atrevieran a rebelarse. Cuando los capturados no satisfacían las demandas españolas, eran quemados vivos. Los grandes tesoros artísticos de Cusco, como el Templo del Sol, fueron despojados de su oro para ser fundido en lingotes, escriben los autores en el primer capítulo de Por qué fracasan los países. Imagínate eso, cientos de años de preparación, de aprender a manipular el oro, a conservarlo, de usarlo para una creencia espiritual que los conectaba con sus dioses haciendo espectaculares obras artísticas, para que acabaran destruidas por el simple capricho de hacer lingotes para llevarlos a Europa. Cuando los indígenas vieron eso, por supuesto que aprendieron a relacionar la riqueza con la desgracia. Hay también otra explicación a nuestro miedo al dinero, relacionada con los conquistadores. Antes, las comunidades indígenas utilizaban el trueque como la manera de dinamizar las actividades económicas y comerciales. Se hacían intercambios de mercancías en el que si alguien necesitaba, por ejemplo, un pavó, pues obtenía este alimento intercambiándolo por otro producto como el maíz o el cacao. Esta forma de comercializar quedó totalmente prohibida para los nativos con la llegada de los conquistadores, quienes los obligaron a utilizar el dinero para realizar todas las transacciones comerciales. Además de abolir las costumbres ancestrales de cómo ellos comerciaban, esta decisión creó resistencia hacia las monedas, pues eran otra de las muchísimas imposiciones que habían traído esas personas a las que ellos veían, y con razón, como torturadores y violadores, ¿tú tendrías amor por el sistema que te impone una persona que te pega todos los días? Ese es el origen de nuestra resistencia hacia el uso del papel moneda y a expresar un verdadero amor real por el dinero. El objetivo de los españoles era, además, que de ese intercambio de mercancías a través del dinero se produjera un tributo al reino con cada compra. Entonces te quitaban todo lo que tenías, incluso con tortura o matando a personas que querías, después te obligaban a dejar de hacer trueque y a usar una moneda impuesta y extraña a tus costumbres, para que luego pudieran quitarte una parte de cada compra que hacías. Fue, en definitiva, un sistema macabro que sentó las bases para que hasta la fecha se siga equiparando al dinero y la riqueza como causantes de desgracia. Por eso sería un hermoso reconocimiento y homenaje histórico para nuestros antepasados que lográramos dejar atrás esas mentes pobres que nos han tenido hundidos lejos de la abundancia. Y eso me da pie para explicar la otra vertiente de este problema, y es que ese constructo de pensamiento que nos aleja de conectarnos con el dinero corresponde también a la mente pobre de los españoles y conquistadores de aquella época. ¿Eran los españoles que vinieron a América ricos en salud, en familia, en amigos, en dar sin recibir nada a cambio? No lo creo. Y sin esos elementos no es posible tener una mente rica. En la colonia, la propiedad privada estaba permitida para los españoles, pero era prácticamente un delito para los pueblos indígenas. Ese sistema señorial moldeó la mentalidad tanto de los encomenderos conquistadores como de los encomendados indígenas. Y dio lugar a un sistema completamente jerarquizado que aún se ve hoy en el lenguaje popular del campo. Durante la colonia, el Estado se concentró en controlar a los pueblos indígenas mediante la mita y el repartimiento, sistemas de trabajo que imperaban entre los incas y los aztecas y que se usaban para construir obras públicas, como templos, acueductos y caminos. La mita era obligatoria para los varones de todos los pueblos, quienes recibían una retribución por su trabajo. Pero en la colonia, la mita se convirtió en un tributo obligatorio para todos los indígenas y se reclutaba a los varones para destinarlos a las minas. Los mitayos recibían un mísero salario por parte de los mineros, así se garantizaba la fuerza de trabajo minera a un costo bajo. A cambio de la fuerza de trabajo y de los tributos que recibía el encomendero, éste tenía la obligación de catequizar a las personas que le habían sido encomendadas. En ninguno de estos tipos de sociedad había igualdad de oportunidades ni un sistema legal imparcial. En América Latina, el Estado fue una herramienta de discriminación contra la mayor parte del pueblo. Con la independencia no se produjo ningún cambio en este tipo de relaciones, todo lo contrario, creció el poder político de los criollos, haciendo que el espíritu de dominación continuara por encima del campesino, que entraba a formar parte de una hacienda mediante el préstamo de una parcela otorgada por el patrón, sin que hubiera una remuneración económica ni un contrato de por medio. Así, la mentalidad del campesino se moldeó para generar una dependencia hacia el jefe y que, en vez de independizarse, buscara la protección, el favor y la seguridad del poderoso. En pocas palabras, durante siglos nos han programado para alejarnos del dinero y tenerle pavor. Investiga la historia de tu país, investiga la historia de la conquista, y te vas a dar cuenta de que todo lo que se relaciona con riqueza o dinero viene acompañado de violación, muerte y traición. La forma en la que los españoles se apoderaron de las tierras de nuestros antepasados nos dejó un legado de dolor, sangre y muerte, además de una terriblemente pobre que hemos adquirido de generación en generación. El fenómeno de la colonización en América Latina es la raíz de ese mal interior que nos impide conectarnos con el dinero. Quiero aclarar que no estoy diciendo que nuestros indígenas hayan sido mentes pobres, por el contrario, ellos estaban en perfecto contacto con la riqueza natural y sus beneficios, pero fueron obligados a dejar todo a un lado por medio de la violencia terrible, en la que por supuesto estaban en desventaja. No es lo mismo pelear en una guerra cuando tienes un arma que se activa con pólvora que usar una flecha, palos o rocas. Y si a eso también sumamos que los españoles trajeron consigo un gran catálogo de enfermedades como viruela, tifus, fiebre amarilla y sífilis, que nuestros nativos no conocían ni sabían cómo tratar, pues tenemos condiciones muy desiguales. Esas desigualdades aún se mantienen en América Latina y se nutren de otras actitudes como el machismo, la homofobia y el racismo, que también son asuntos muy coloniales, antiguos y estúpidos que perduran hasta nuestros días. Para vivir un proceso real de emancipación y dejar de lado el fenómeno de la colonización, tenemos que dar ese último paso que todavía nos falta, a pesar de que muchas de las naciones latinoamericanas llevan más de 200 años como territorios independientes. Ese paso es trabajar el aspecto mental. Ya no tenemos a un español que nos esté apuntando todo el día o que amenace con violar a nuestras mujeres. Ahora solo nos queda ese miedo que heredamos del colonialismo y que es necesario vencer. Somos una de las culturas más golpeadas del mundo, y no es nada raro que en este contexto más de 78% de los latinos le tengan miedo al dinero y, aunque en otras culturas las personas no son tan esquivas a la consecución de la riqueza, el 50% de la población mundial le tiene pavor al dinero, aunque digan que les encanta. En conclusión, no es casualidad que nuestro continente sea tan pobre. Estamos tan afectados por esos constructos de pensamiento tan erróneos con respecto a la riqueza que no hemos podido avanzar. Es necesario empezar una terapia individual y colectiva que nos permita volver a conectarnos con el dinero e ir en búsqueda de la prosperidad y la abundancia. ¿Por qué tener una mente rica no solo implica amar al dinero, sino respetarlo? Para lograr eso hay que ser conscientes, durante todo el proceso, del bien o el mal que le estamos haciendo al mundo. La riqueza llega cuando potenciamos lo que somos y por eso debemos prepararnos para recibirla. Son muy pocas las culturas en el mundo que aman el dinero. Y mucho tiene que ver la religión, por ejemplo, la religión católica nos ha enseñado toda la vida que los millonarios son malos. ¿Por qué dijeron eso? Porque es una forma excelente para que la gente done el dinero para seguir fondeando el crecimiento de la iglesia. Yo no quiero ser rico y vivir en pecado, yo no quiero irme al infierno, mejor me deshago de la poca plata que tengo, se la doy a la iglesia y listo, problema resuelto, aunque luego no tenga ni para comer. Es muy buen marketing el que se hace en las iglesias. Yo te diría, ¿quieres aprender de marketing? Aprende cómo mercadean la iglesia y las religiones. Son unos genios, hacen un gran negocio. ¿Y qué hacen con las donaciones que les damos? Si realmente estuvieran muy preocupados en cambiar el mundo, ¿por qué no venden la basílica de San Pedro a Jeff Bezos o a cualquier otro de los grandes millonarios del mundo que pudieran pagar 3 billones de dólares? Con esos 3 billones de dólares se les salva la vida a miles y miles de niños que se están muriendo de hambre. Pero no, hay que tener el palacio, sacarle provecho, exprimirlo y lucrar con él. Todo se volvió negocio. Pregúntale a un judío si el dinero compra vidas y él te responderá que sí, por supuesto que las compra. Así fue como salvó a su abuelita, a su tía, a sus primos y a su esposa. Lamentablemente, porque se le acabó el dinero, tuvo que sacrificar a su tío. Hay un clásico del cine, ganador de muchos Óscares, que se titula La lista de Singler. Es una película que demuestra cómo los judíos entendieron el valor del dinero y tristemente a ellos sí les tocó pagar por la vida de sus parientes para que no les hicieran daño. El protagonista, un empresario alemán, llora porque, por no regalar una pieza de oro de su traje, no logra salvar a cuatro judíos, cuando con su dinero ya había protegido la vida de miles. El dinero sí puede servir para proteger a los demás y es una enseñanza hermosa. En vez de gastar 12 horas en historias banales, podríamos estar atendiendo verdaderas clases magistrales como la producción de Steven Spielberg que se basó en una historia de la vida real que se dio durante el holocausto nazi. De hecho, los judíos llevan dos mil años salvando su vida gracias al dinero, por eso la mayoría de ellos forjan grandes fortunas. No porque sean más inteligentes que los latinoamericanos, es simplemente porque están más conectados con el dinero, porque para ellos tiene un significado totalmente diferente que para nosotros. Para ellos, el dinero compra vidas. ¿Por qué no creo en las religiones? Como mercadólogo te lo digo, ellos saben hacer marketing como nadie, son los mejores del mundo. Pero hay que tener cuidado con el mensaje. Mi sugerencia al respecto es muy clara, no te creas todo lo que te diga la iglesia, ni todo lo que te diga yo. Investiga y analiza las cosas, toma tus propias decisiones, el mejor maestro que tienes eres tú mismo. Y reflexiona con cuidado si realmente el dinero es tan malo como la religión nos ha hecho creer. Por último, nuestra mente no solo ha sido afectada por el bagaje histórico, la colonia o la iglesia. Hay otro factor determinante, la forma en la que vimos a muchos ricos hacer su dinero. Podría afirmar que desde hace menos de 20 años es cuando realmente empezamos a ver a muchos millonarios que hicieron su dinero de forma honesta. En otros tiempos, cuando yo tenía 12, 13 o 15 años era normal ver a los llamados nuevos ricos, cuyo dinero era producto de la corrupción política, el contrabando o el narcotráfico. Como antes eran tantos los deshonestos y tan pocos los que elegían la honestidad, tenemos la creencia de que los millonarios son malos y son resultado de los diversos tipos de corrupción. Hoy creer eso es una estupidez, además de una verdadera falta de respeto a la gente que ha hecho cosas increíbles en los últimos años para superar su estado de pobreza y de mente pobre en América Latina. La realidad es distinta y los países latinoamericanos son un caldo de cultivo que ofrece infinitas posibilidades para convertirse en millonario de forma honesta y constructiva. Por eso, aparte de la respiración holotrópica, las terapias y el cambio de actitud, es necesario que empieces un estudio juicioso de lo que significa tener una mente pobre, y es ahí cuando libros como el de Samagloy Robinson nos permiten entender de manera global el problema. Aún así, el proceso para cambiar la mente pobre no es algo que se logre de la noche a la mañana. A mí me tomó 13 años conectarme con el dinero, y el objetivo de este libro es que a ti te tome mucho menos. Del libro conéctate con el dinero de Yogen Klarik.